Como lo dices, arrancamos con un excelente nivel, con un 7-1, infortunadamente los estudiantes se confiaron, llegamos a un segundo encuentro con gran dificultad, un excelente oponente como es el Inén de Kennedy, quien infortunadamente nos entró en una baja. Llegamos a este partido con un poquito de compromiso, pero un tanto confiados. Esta Copa Poli nos motivó y en consejo académico de la institución se planteó la propuesta de organizar un campeonato interno en la localidad de Ingativá con algunas instituciones cercanas al gimnasio del Lago. Mucha alegría porque veo que se me están dando los frutos del esfuerzo y la dedicación que le ha dado a este equipo. Esforzarnos mucho más y entregar cada partido como si fuera una final. Yo creo que fue más de suerte porque tú tienes días buenos y días malos y tal vez mis compañeros no estuvieron tan efectivos hoy, ni yo tampoco.